¡Qué tal! Muy buenas tardes. Hemos llegado al jueves, qué alegría, ¿no? Que viene el jueves con sol, con levante, pero con sol, que bueno, no está del todo mal. Aunque dicen que estamos en alerta amarilla, esperemos que se note en el mar. Bueno, que tampoco, venga, pero que se note más en el mar que en la ciudad y podamos seguir disfrutando de esta preprimavera. Tampoco nos queda tanto para llegar, no es que se esté adelantando tanto, pero bueno, en ello estamos. Bueno, pues comenzamos nuestro a esta hora y lo hacemos como cada día en el mercado. ¿Qué pasará hoy en el mercado? ¿Qué tenemos de moda hoy en el mercado? Ana Navas. A esta hora, Beatriz, volvemos al mercado. Mira, mira lo que tengo. Tengo dos alcachofas. Bueno, esta funciona y esta no. Pero esta sí que funciona y funciona para muchas cosas. Hoy celebramos el Día de la Alcachofa. Y me he parado aquí en el puesto de Mustafa para que nos hable un poquito de las alcachofas. La voy a soltar así. Mustafa, buenos días, buenas tardes ya. ¿Qué pasa, hijo? Pues aquí estamos. El Día de las Alcachofas, el Día Mundial de las Alcachofas. El Día de las Alcachofas tiene que ser el Día de las Verduras en general, porque es que menciona solamente a las alcachofas, yo qué sé. Bueno, oye, pues a lo mejor hay un Día de las Verduras en general. Podemos llamarlo así, Día de las Verduras en general. Pero bueno, estamos viendo, vamos a hablar un poquito de las alcachofas hoy. Bueno, las alcachofas, pues mira, ya son buenas, buenísimas. Se hace con todo y se hace con todo. Se puede hacer algo con rellena. Hasta cruda, arroz, evaporadas, o sea, lagas como lagas están buenas. Y además tienen unas propiedades muy buenas también. Aparte de evitar colesterol y un sinfín de cosas más. En fin, son buenísimas. ¿Qué pasa? Pero que la alcachofa ya estamos en el mes de marzo. El mes de marzo estamos ahora en plena época de alcachofas. ¿Ahora, no? Ahora en plena época, sí. ¿Pero que dura poco la época de alcachofas? Bueno, dura lo suyo. Date cuenta que hay veces que se endurecen, o sea, pasa el tiempo y ya se quedan ya secas. Ajá. Seca, así la alcachofa, por muy buena que esté, muy grande que esté, lo único que se aprovecha es el corazón. Empieza a quitarla, quitarla y cuando llegas a lo que es el corazón, eso es lo que se aprovecha. ¿Y ya la temporada, pues un par de meses? ¿En marzo, abril? En marzo, en abril. A partir de mayo ya para los caballos, se dice. ¡Qué bueno, eh! Eso, lo de a partir de mayo para los caballos. Para los caballos, porque son duras y no hay quien las coma. ¿Y los caballos se las come? Sí, las come, sí. O sea, son buenas para el hígado también. Hay gente que padece de hígado y aunque entra mayo, pues la gente seguirá buscando alcachofas. Yo creo que la verdura en general, mostafa, podremos, vamos hoy, porque hemos hablado un poquito de la alcachofa, porque es el día, pero es que cualquiera. Sí, la alcachofa, aquí el problema que hemos tenido en esta época son la escasez y el encarecimiento. El encarecimiento se ha encarecido toda la verdura. Bueno, las alcachofetas ahora, veo ahí un cartelito a 3.50. Sí, 3.50, pero antes estaban mucho más baratas, otras veces estaban mucho más baratas, no pasaban de 2.50 a 3 euros, no pasaban. Y ahora están carísimas. Y los que ganan, los que se llevan el gato al agua son las cooperativas. Las cooperativas, porque el que menos gana es el hortelano. El hortelano es el que la cultiva, la mima y un sinfín de adjetivos más que el que menos gana. Y después que eso, que una alcachofita como esta que es pequeña, pues le va quitando hojitas, le va quitando hojitas y al final, pues no te queda nada. Es que eso es lo que digo yo, que te queda nada. Es buena, es muy buena. Es buena, eso sí, aunque se quede en nada, hay que comer algo. Cuando lo ponga está buenísimo. Bueno, tú me querías enseñar aparte, bueno, hemos hablado un poquito de la alcachofa porque el día es el que, pero tú me querías enseñar algo más, ¿no, Mustafa? ¿Qué tienes por aquí? Pues hay de todo, un poquillo de gana. Están los boñatos que nunca sacaban, están el brécol también que es muy bueno, están las nectarinas sudamericanas y esta también la uva sudamericana porque ahora no es época de aquí en el Mediterráneo, no es época. Y en fin, y las fresas que son de... No, 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 no son fresas. Es que, oye, si es verdad que es curioso que cada vez que nos paramos en algún puesto pues hablamos de otros productos, pero es que las fresas son fresones. Destaca mucho, sí. Lo que pasa es una fruta de carrosa, digamos así, y es muy perecedora también. Necesita frío, frío, frío y más frío para conservarla. Oye, ya llega el tiempo seco, Mustafa, y no sé si ha llovido bastante como para que... Claro, de ahí viene también el encarecimiento, ¿no? No, llovido, ha llovido. Lo que pasa es que esta lluvia favorecerá la cosecha del año que viene. Del año que viene. Así que esperemos que siga así, no hace falta mucho más agua, o sea... Sí, sí, porque hay pantanos en Andalucía que todavía no, vamos, dicen que todavía necesitan agua, fíjate. Por agua que caiga es poca, por agua que caiga es poca. Solamente el ser humano la chupa toda, así que conocemos... Así que entre nosotros y la vegetación y esas cosas, pues no es suficiente el agua. No, el agua siempre es bien recibida y bueno, ahora llega, bueno, esperemos que no llueva, por lo menos que no llueva en Semana Santa, que llueva después, en el mes de abril. Bueno, pues me voy a despedir con la alcachofa, ¿tú qué vas a hacer? Estás limpiando la uvita, ¿no? No, limpiándola no, para darte una poquita... Ah, bueno, pues cambio la alcachofa por la uva, hombre, faltaría más. Cambiamos la alcachofa por la uva y aunque sea el Día Mundial de la Alcachofa, me voy a despedir con una uvita que no tienen pepita, ¿no? Las sin pepitas. Las sin pepitas. Si vamos a empezar aquí el Día del Alcachofa, el Día del Boñato, el Día del Mazano, no vamos a tener fecha para... Bueno, pues en eso consiste, en cada día descubrir uno de los productos de nuestro mercado. Beatriz, me voy a despedir, gracias Mustafa, como siempre, con unas uvitas que yo sé que a ti te encantan, Beatriz. Qué suerte tienes. Bueno, pues nada, disfrútalas mientras llegas a otro lugar que ahora te toca. Nosotros nos quedamos con María José. ¿Estás dónde, María José? En un buen sitio, ¿eh? Muy buenas, Beatriz. Pues sí, efectivamente estoy en un buen sitio y además, fíjate, el solecito que nos está pegando ahora en este día maravilloso. ¿Dónde estamos? Pues mira, nos hemos venido hasta el Instituto Almina. Porque hoy es jueves y hoy veníamos a un centro educativo, así que qué mejor que venir hoy al Instituto Almina para que nos hablen de este proyecto que además, pues prácticamente acaba de nacer Almineta. La Almineta que la tenemos justo detrás nuestra. Así que para ello nos acompaña Monsef y nos acompaña Sara. Él es de la familia de... De automoción. De automoción, ¿verdad, Monsef? Y ella de cocina. Y tú dirás, ¿y esto qué significa? Bueno, pues ahora nos lo van a explicar. A ver, Sara, cuéntame, ¿por qué os habéis unido estas dos familias del Instituto? Pues para hacer este proyecto, ¿vale? Que consiste en comer comida más saludable, ¿vale? Una dieta más saludable, ya que nosotros somos muy de estos para comer comida basura y todo eso. Entonces, a lo que queremos acostumbrar es comer, pues, una dieta saludable para que el día de mañana, pues, estemos sanos. Desde tu parte, que es la formación de cocina, pues, te interesas en eso, ¿no? Os habéis interesado, todos vuestros profesores, alumnos, en preparar una dieta saludable. Pero, para que esto sea real, Dios mío, la de trabajo que tenéis que hacer aquí en esta caravana que tenemos detrás, Monsef. Sí, consiste en quitar todos los podridos de dentro para organizarlas de nuevo. Consiste en hacer más espacios y más cosas para que quema más cosas. Vale, tenemos una autocaravana, bueno, una caravana, la vemos aquí, ¿verdad? Justo detrás. Estamos echando la lona para que no nos dé el sol y... ¿Cómo la habéis encontrado? ¿Cuándo ha llegado? Aparentemente parecía que todo estaba bien, pero tenemos algún que otro problemita, ¿no? Sí, estaba podría por dentro y no tenía espacio. A ver, vente conmigo para acá, vente, vente para acá un poquito, mira, mira. Mira, levantamos un poco la lona para que mis compañeros vean desde aquí, por aquí, por la esquinita. Mira, Beatriz, tienen que quitar todo el suelo entero, todo el techo, todas las paredes. Se van a quedar solo con la estructura porque, en principio, estaba mucho mejor de lo que os habéis encontrado, Monsef. Sí, parecía bien, pero por dentro... Entonces ahora tenéis muchísimo trabajo. Sí, en eso consiste, en organizar todos los de automoción para arreglarla y... ¿No sois muchos los que estáis trabajando aquí? Sí, somos grado de básica, grado medio y grado superior, y más por la tarde los de carrocería. O sea que entre todos la vais a poner maravillosamente bien. ¿Tenéis un plazo, Monsef? Bueno, el plazo sería terminar este año, no para el siguiente, empieza ya... O sea que ahora hay que trabajar para que el año que viene podáis tener esta caravana con desayunos saludables, ¿no? Sí, eso mismo, ese es el plan. Bueno, pues a ver si lo conseguís. En principio tiene muchísimo trabajo, Beatriz, porque, como ves, se ha encontrado la caravana en unas condiciones que no eran las que pensaban, pero lo que es cierto es que para ellos están aquí trabajando, estudiando, les están enseñando para que esto quede maravillosamente bien. Son muchas cosas las que tienen que hacer. Luego también, una vez que ya tengáis el suelo, el techo, las paredes, os queda la cocina, ¿no? Sí, en eso ya estamos haciendo los planos y haciendo sitio, ver cómo entra la cosa. A ver dónde va a ir cada cosa, ¿nos quieres adelantar un poquito qué es lo que va a tener el interior de esta caravana? ¿Qué es lo que va a tener la nave, Monsef? Lo que tendrá es sitio, por eso lo estamos haciendo, tener sitio. Y quitando la cosa, quitando el armario y quitando todo. Vale, que en principio lo vais a dejar todo sin nada y luego ya... Lo voy a hacer los planos y... Exactamente. Para organizarla bien. En este lado lo tenemos a él porque con todos sus compañeros están arreglando, arreglando, que no veas tú todo el trabajo que tienen, esto. Pero Sara también está con sus compañeros, bueno, pues haciendo esta programación de lo que va a ser el desayuno saludable, ¿no? ¿Qué es lo que vais a ofrecer? Pues mira, todos los platos que hagamos y todos los desayunos en sí va a ser cero grasas, cero mantequillas, cero todo. A no ser que se necesite un poco de aceite para despegar las cosas, claro, pero cero grasas. Cero grasas, perdón. Entonces, bueno, pues todo el que quiera venir a desayunar, como haces antes lo que es el propio salón del instituto, ahora lo vais a convertir todo en fitness, ¿no? Todo el AI, ¿no? Sí, sí. Este lunes, por ejemplo, hemos hecho una serie de platos que son bocadillos, pero bocadillos bastante sanos, tipo de canónigos, que es un tipo de hoja, por ejemplo, o una salsa pesto, eso está buenísimo, le da un sabor buenísimo, ¿vale? Después, por otra parte, hemos hecho tortitas con cero mantequillas, ha costado despegarlas, pero con cero mantequillas, por ejemplo, o también con crema de cacahuete, harina de avena, por ejemplo. Hay que sustituir todo eso que conocemos, que tiene mucha más grasa, ¿verdad?, por este tipo de alimentos, para eso os preparáis vosotros también. Exactamente. Oye, ¿encontraremos aquí en el Almineta zumos naturales, distintos batidos de fruta? Por supuesto, por supuesto. En la cocina no lo solemos hacer, porque es algo muy básico, los zumos y eso, pero se va a servir también, y también, por ejemplo, un mix de fruta, por ejemplo, de, ¿cómo te digo?, unos vasitos, que ahí meteremos trocitos de fruta, por ejemplo, o cositas de esas. Bueno, pues fíjate que se va a convertir en algo absolutamente saludable este Instituto Almina, Beatriz, con esta Almineta que tenemos detrás. Madre mía, trabajazo que le queda todavía a estos compañeros de automoción, pero bueno, mira, se juntan los dos y al final hacen un proyecto maravilloso. Beatriz, ¿cómo lo ves? Yo estoy deseando que lo terminen para ver cómo quedan y el año que viene poder venir aquí a esos desayunos saludables. Tú quieres estar loca porque termine, pero ¿para qué? ¿Para desayunar? Para aprender a desayunar saludablemente, además del todo el trabajo. La verdad es que es una maravilla, han vaciado todo y ahora tienen que construirlo, reconstruirlo. No está mal del todo. ¿Cuántos alumnos, los dos grupos o las dos familias completas o cómo funciona? ¿En cuántos está...? Sí, ya nos adelantaba Monsef que prácticamente en lo que es su familia venían casi todos los alumnos, ¿verdad? Incluso los de la tarde también. En total, más o menos, ¿cuántos crees que podéis ser así...? Unos 50 o 60 personas. 50 o 60, ¿no? Ya no hay tarde. Madre mía, y aún así, fíjate, ¿eh? Bueno, así es mucho trabajo. El esqueleto de esto, ¿no? Es mucho trabajo. ¿Y tú de qué te encargas? Que sí que no te he preguntado, pero tú concretamente, ¿qué es lo que has hecho ya o vas a hacer aquí? Yo he quitado todos los movibles dentro de la caravana y sacado por fuera. Y tenemos espacio y organizado. A ti te toca entonces lo que es el tema de mobiliario y todo eso, ¿no? Vale, vale. Por eso estabas un poco insistiendo más en los planos y todo el espacio que iba a tener la caravana. La Almineta, ¿quién le ha puesto el nombre, Sara? ¿Tú lo sabes? No tengo ni idea. Pues de Almina, Almineta. Pero bueno, qué bien suena, ¿no? De Almina, Almineta, María José. No sé cómo que vendrá del nombre Almina, pero no sé, no sé. Sí, me está comentando Beatriz que, claro, de Almina, Almineta, pero digo, oye, la caravana Almineta, que suena muy bien, ¿no? Sí. ¿Está en todo el curso trabajando ahí o cómo esto, cómo va a ser, por temporadas o qué? Pues sí, Beatriz, me comentaba ella que iban a estar prácticamente todo el curso hasta la finalidad de este trimestre. Entonces, vamos, la idea es que cara al curso que viene pues ya podáis ponerlo en funcionamiento, ¿no? Sí, sí. Normalmente a lo largo de la semana ponemos, aparte de las cosas que tenemos que hacer, pues añadimos un par de platos de desayuno saludable y los probamos. Y si vemos que nos gustan a los adolescentes, a nosotros en sí, pues lo ponemos en la carta como posibilidad. Claro, ya van ellos elaborando el menú y todo eso. Lo que es cierto, que es verdad que tenemos a Manolo por ahí, Manolo Maldonado, que nos está vigilando desde enfrente. Y ya él nos comentaba, Beatriz, que bueno, que sobre todo era la idea de terminarlo cuanto antes, pero como se han encontrado con la caravana, que la tienen que empezar desde cero prácticamente, solo se quedan con la estructura, pues van a tardar un poquito más. Por eso ya es la idea de que el año que viene podemos tener a la almineta por aquí dando vueltas y a todo el mundo desayunando de manera saludable, Beatriz. Bueno, pues iremos, iremos, esperemos que la termine y que os vaya muy bien. Muchas gracias y como siempre muchas felicidades al Instituto Alminar, que no sé cómo, pero siempre tiene una nueva idea que explorar, que trabajar, que mirar, que aprender. Gracias, de verdad. Bueno, María José, nos vemos en un ratito. Gracias a tus invitados. Me voy a ir hasta Cartagena. Allí está Salvador Jaramillo. Bueno, va bien acompañado, pero voy a hablárselo con Salva. Estás ahí Salva, está ahí Salva, está perfecto. Oye, ¿qué tal Cartagena? ¿Qué tal tiempo en Cartagena? Ya veo. Bueno, pues imagínate, Bea. El tiempo es maravilloso. Es que hace un día fantástico y la ciudad de Cartagena es, de verdad, el que no la conozca es preciosa. Es un puerto donde se ha remodelado por completo, donde tiene una bahía natural. Es muy parecida a Ceuta, es la bahía, porque es como si el Hacho y García Aldave se juntaran, ¿no? Y la mujer muerta, digamos así, ¿no? Y, bueno, y donde a mi espalda tenemos justamente en aquella zona el ayuntamiento, a mi espalda, si nos vamos un poco más hacia mi izquierda, derecha de tu pantalla, vea, tenemos el puerto de atraque de los grandes cruceros, que es un puerto bastante calado. Y si giramos un poquito más hacia este lado, vemos al fondo, al fondo, vemos la gran apuesta que tiene el Ministerio de Defensa, y en este caso lo viene español, que es la construcción del submarino S-81. Es una ciudad netamente marinera y sobre todo de la Armada. Estamos viendo el mar, ¿no? Estamos viendo el mar también, ¿no? Es una maravilla. Y también, vea, ahí detrás está el primer submarino de la historia, el que me entoiza a esperar, ¿no? Es un sitio maravilloso donde los cartageneros han querido, junto con la Universidad de Ceuta, que hoy, a las siete y media, expongamos el documental La Legión, el origen, que tanto éxito está teniendo por donde vamos visitando. Bueno, os toca esta tarde, ¿a qué hora, cómo vais, quién va y todo esto? Sí, bueno, lo promueve una asociación de Cartagena, y va a ser en el auditorio, en la sala de exposición, Miguel Ángel Blanco. Será a las siete y media de la tarde, y bueno, hemos estado probando el equipo, como es nada habitual, ¿no? Y la verdad que es un sitio muy acogedor y, bueno, con los equipos de bastante calidad. Habrá que hacer, Salva, otro episodio de La Legión, el origen, porque, bueno, está viajando como a la Piqué, vamos. Bueno, la verdad que este tipo de reproducciones a nivel nacional lo que están sustituyendo es un efecto muy positivo, Beatriz. Y es que, bueno, la gente se llama, bueno, y en Cartagena, en Madrid, bueno, pues precisamente lo que nos está, lo que está provocando el documental es que se estén interesando empresas privadas para la financiación de los próximos documentales que, bueno, que quedan impactados por el trabajo que se ha realizado por nuestro compañero Gaby León, que, desgraciadamente, no puede venir a Cartagena por visita a Cartagena, pero que, afortunadamente, no viene. ¿Por qué? Porque el director del documental ha sido abuelo, y desde aquí, públicamente, le mandamos la felicitación. Y, claro, y lo que te decía, pues se están interesando estamentos como el Ministerio de Defensa, empresas como Iberdrola, Unicaja, para la financiación del documental, el próximo documental, que yo creo que es fundamental para hacer algo, si Dios quiere, mayor, siempre, bueno, que el comandado siempre por Gabriel León. Bueno, don Gabriel, le daremos algo, le trataremos bien, le daremos bien de comer, de desayunar. Sí, mucho cariño, mucho cariño. Él no come, él no come. No, no, él no, él... ¿Cómo lo conseguirá? ¿Cómo conseguirá estar hecho un lápiz y comiendo todo lo que se encuentre, todo lo que pillas? Pero bueno, él es así. Buenas, Alba, pues... El metabolismo. El metabolismo total. Pues nada, que tengáis una presentación fantástica, que a la gente le guste, como le está gustando en todos los lugares a los que vais, y nada, a recoger fondos, que nos vendrá muy bien para luego poder hacer otras cosas en las que ya estáis trabajando. Un abrazo, compañero. Sí, nada, pues vea, muchísimas gracias y un beso a todos. Un beso a todos. No, pero tú me ibas a decir algo, ¿no? Y me ibas a decir que sí, que estáis trabajando en ello. Te he cortado. Sí, bueno, nada, nada. Prácticamente que estamos trabajando en ello y que seguimos no solo con el documental, sino que, bueno, que también está cansada. Hay que recordarle a todos nuestros televidentes que estamos preparando ya también, incluso desde aquí, hemos estado en los reunidos porque nos acompaña nuestro director, José Manuel González y Manuel de la Cruz. Bueno, pues ya he preparado también, cómo no, la Semana Santa. No olvidemos que este año, este año, como primicia, tenemos la Semana Santa, que se recupera después de muchísimos años. Bueno, la Legión desfilará el martes santo en el encuentro, pero el miércoles santo a las ocho de la tarde formarán, por determinar en la comandancia o en murallas reales, irán desfilando hasta el puerto para embarcar como si fuera Málaga, pero embarcando. Cantarán los himnos por la bocana y viene el barco para llegar a Málaga el jueves para ese famoso desembarco que seguramente estamos trabajando en ello para estar ahí en directo y poderlo ofrecer a todos el día. Ah, pues me alegra mucho que la Semana Santa se esté organizando en Cartagena, que no sé cómo será la de Cartagena, pero bueno, que se esté organizando la nuestra allí no está mal. Bueno, Salva, de verdad, ¿te quedan ganas de quedarte en la playa o no? Porque el día ahí me parece que es bueno, buenísimo. Bueno, bueno, por la mañana estamos en el Mediterráneo, vea, el clima es muy parecido a Celta. Aquí posiblemente haya más calor y más fresquete, pero en definitiva es el mismo clima y bueno, se entra ganas de bañarte, la verdad. Lo que pasa es que después el agua es fría. Nosotros somos uno de Madrid 7 días de cabeza, pero nosotros sabemos que a esta altura de la temporada, por mucho que te apetezca, el agua está fría, fría, fría. Pero tiene un color maravilloso porque estamos ante el mar más bonito del mundo, que es el Mediterráneo, que también lo tenemos nosotros, ¿eh? De verdad, de verdad, no nos podemos quejar porque tenemos de todo. Oye, Salva, la próxima salida ya la tenéis programada o no? Sí, la próxima salida, si Dios quiere, será un evento importante, importante para esta televisión, porque va a ser la primera vez que el documental se ponga en el Museo Nacional del Ejército en Toledo. En el 19 de abril, si Dios quiere, donde, bueno, pues se va a concluir con un ciclo de exposiciones y quieren que sea el broche final en Toledo, en la capital, vamos, en esa ciudad, porque, bueno, pues también es un orgullo, ¿no? No por lo que mostramos en el documental, sino como la televisión en sí, que algún trabajo de estas características se ponga en un sitio tan importante como es el Museo Nacional de Historia de Toledo, militar, militar. Pues la verdad que sí, la verdad que es todo un lujo. Bueno, pues nada, hijo, no deshagáis las maletas, si acaso cambiáis la ropa interior, pero no deshagáis las maletas porque esto va a quedar de... Bueno, eso será el 19 de abril, quiere decir que tenemos que venir hace la Semana Santa. Quiere decir que tenemos que venir hace la Semana Santa. Sí, sí, no, no, la Semana Santa ya la podéis hacer desde ahí, ya que estáis ahí y la estáis programando, pues terminadla ahí, la hacéis en distancia o a través de los drones, no sé. La Semana Santa de aquí nos han explicado porque son estilo malagueño, con los tronos, los cargadores, nosotros diríamos los costaleros no porque van con el costal, los cargadores que cargan con el hombro van estilo malagueño y dicen que son imponentes y curiosamente al cortejo se le llama tercio, el tercio. Por algo será, por algo será. Nosotros llamamos tercio a la legión, pero ellos a los penitentes, a las hermandades. Habrá que preguntar, habrá que preguntar. Salva, muchas gracias, un abrazo para todo el equipo, que os salga todo muy bien. Gracias. Bea, nada, muchísimas gracias. Un besote. Dejamos a Salvador Jaramillo y al equipo que la acompaña en Cartagena, porque esta tarde van a tener la posibilidad de exponer allí el vídeo, el trabajo, el documental, la legión, el origen. Los dejamos allí con ese público, la verdad es que están teniendo un éxito tremendo, llevamos de ciudad en ciudad y, bueno, pues estamos muy agradecidos de que valoren el trabajo de esta casa de esa manera. Me voy a ir con María José, me parece, ¿no? No sé si está ya preparada, pero creo que sí. María José, ¿estás por ahí? Muy buenas, Beatriz. Pues hasta ahora nos hemos venido hasta la Casa de la Juventud. Nos acompaña Eva Rodríguez, técnico de la Casa de la Juventud, porque nos va a contar, sobre todo, estos proyectos que tienen en mente, el más reciente, el de mañana. Eva, muy buenas. Hola, muy buenas. Pues sí, mañana tenemos un curso de convivencia e interculturalidad que lo hacemos junto a Mujeres Progresistas y nuestra idea va dirigida a los corresponsales juveniles y nuestra idea es que podamos dar unas nociones sobre la convivencia, y más en esta ciudad que se destaca por la multiculturalidad, ¿no? Y que los niños vayan alcanzando e inculcándole valores de tolerancia, de solidaridad y, sobre todo, algo muy importante, la empatía. Educación y convivencia. ¿Dónde se va a impartir este curso? Pues este curso se impartirá, como tú bien has dicho, mañana en la Casa de la Juventud y se impartirá a partir de las 17.30. Normalmente estos cursos suelen durar hasta las 19 porque hacemos numerosas actividades con ellos de formación y lo que intentamos es que tengan ganas de venir, tengan ganas de aprender y hacerlo cortito. Que se queden con ganas, Eva, de empezar este primer curso y cuando acaban dicen, pues me quedo con ganas de más. Sí, prácticamente estos años los cursos han sido elegidos por ellos, hemos hecho uno de violencia de género, hemos hecho uno que les ha gustado mucho de autoestima y relajación. Creemos que ellos mismos no han perdido alguno de cómo realizar un currículum sociolaboral y también vamos a hacer este que es elegido por ellos, que es de convivencia, intercultura e igualdad. Bueno, ¿y cuáles son los próximos proyectos que tiene la Casa de la Juventud? Ahora, si quieres, en un ratito hablamos de este primer semestre, de los cursos, pero proyectos nuevos que tiene. Bueno, pues en estos, los cursos del primer semestre, como tú has dicho, hemos sacado últimamente unos cursos que ya tienen un poquito de solera, pero que son bastante importantes, que son los de cocina y repostería. Que estamos prácticamente, el de cocina comenzó ayer y ahora estamos con la matriculación de repostería y que nos quedan dos o tres plazas, nada más. Con lo que animo también a los jóvenes, porque son unos cursos que los realizamos en el Instituto de Enseñanza Secundaria, Almina, y que tienen una importancia para nosotros, valga la redundancia, de que los jóvenes lo hagan, porque pueden ser que conozcan el grado superior y medio de hostelería y, por otra parte, pues también les puede servir para su propio currículum. Fíjate, Eva, que allí mismo, en el Instituto Almina, donde realizan este FP de grado medio y superior de cocina, tienen unas cocinas maravillosas, unos profesores increíbles, y que si ya les damos el pie a través de la Casa de la Juventud de que conozcan todo eso, bueno, pues lo mismo, son próximos alumnos, ¿no? Bueno, me gusta mucho que comentes esto, porque sí que es verdad que muchísimos alumnos han salido a partir de que han conocido estos cursos de cocina y repostería, que se inició con el pensamiento este, pero también con otro, de que el joven pudiera emanciparse y que, de alguna manera, pudiéramos enseñar a comer de modo sano. Después nació también el que yo mismo, porque hay que tener en cuenta siempre lo que el joven te pide, nació el de repostería, porque ellos lo demandaron y, bueno, tienen bastantes éxitos. Normalmente son unos 30 alumnos entre cocina y repostería y la verdad que yo he asistido a algunas clases, porque me gusta, para poder informar tienes que ver, ¿no? Y la verdad es que tienen un nivelazo estos cursos. La verdad es que sí, que son increíbles la labor que hacen allí. Pues ya saben, Beatriz nos adelantaba a Eva, que tienen muy, muy poquitas plazas. Fíjate, abrieron el plazo de inscripción ayer, empezaron con cocina, el de repostería y queda muy poquito. Así que todos los jóvenes que nos están viendo y que tienen esa inquietud pueden pasar por aquí perfectamente y a ver si cubren esa plaza o dos que queda pendiente por ahí. Más cositas que tengas que contarnos, Eva. Bueno, pues ya empezaremos, que te diga un poquito, es que en abril prácticamente comenzaremos a sacar lo que son los campos de voluntariado. Campos de voluntariado que estamos ahora mismo entre las comunidades autónomas intercambiándonos las plazas y que, por supuesto, estamos ahí, que ya hicimos, ¿no?, la reunión que hacemos siempre en noviembre y ahí estamos para poder conseguir plazas a nivel nacional y también, aunque sea a nivel nacional, que sea, entre comillas, internacional, porque vienen jóvenes extranjeros y jóvenes de la península. En fin, yo creo que este año vamos a poder ofrecerle a los jóvenes de Ceuta una gran cantidad de campos de voluntariado en donde puedan desarrollarse en el ámbito social, en el ámbito medioambiental, en diferentes ámbitos, también en arqueología, en fin, en reconstrucción. Yo espero que nos den en todas las comunidades y en eso estamos. Bueno, Eva, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y, sobre todo, por seguir trabajando desde la Casa de la Juventud por y para los jóvenes, que desde luego no paráis. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros y en eso estamos. Bueno, pues muchas gracias a Eva y muchas gracias a María José que se ha acercado hasta la Casa de la Juventud, donde desde hace mucho no paran de hervir los temas. Está la cosa como muy calentita. Y eso está muy bien porque eso significa que nuestros jóvenes tienen a dónde acudir y tienen cuestiones que encontrar. Y esa es otra, porque tener una casa que no funcione, pues al final vas y te sientas en el sofá y poco más. La Casa de la Juventud de Ceuta, desde luego, es hiperactiva. Dejamos esto. Hay dos citas previstas a la una en punto de la tarde, que ya lo son. Una en la ciudad y otra en la Comandancia General. En la Comandancia General, vamos a pasar a ver cómo está el ambiente por allí, en la Comandancia General, en nada y menos, se deben entregar esos trofeos a los mejores deportistas de la Comandancia General durante el año 2022. Esa es la cita a la que responde toda la gente que está en este momento en ese salón tan entrañable de la Comandancia General, salón en el que se van a dar, bueno, ya se están dando cita, todas estas personas. Reconocimiento a los deportistas militares en el año 2022. Igual tenemos en este momento dentro del Comandante General, que ha sido anunciado, y lo mismo tenemos. Podemos llegar a oír las palabras que les va a dirigir a estos campeones. Vamos a hacer... A continuación, el presidente de la Junta Local de Educación Física y Deportes va a hacer un resumen de las clasificaciones de las competiciones del año 2002. Con el permiso de vuestencia, mi general. La preparación física en el ejército de tierra, tal y como reza la norma general 0620, está considerada como una parte más de la preparación. A través de la instrucción físico-militar y las competiciones deportivas militares, se trata de conseguir que todos los componentes del ejército de tierra adquieran y mantengan una condición física adecuada a su condición de militar profesional y a la misión que tengan encomendada en cada momento. En nuestra Comandancia General, la preparación física es considerada como una faceta más de la preparación y sus beneficios tienen una transferencia directa al ámbito de la instrucción y el destramiento. Además, la práctica de deportes, especialmente los militares, sirve de multiplicador de la cohesión y de la moral de las unidades. Con esta gala se pretende reconocer a todos aquellos que, siguiendo estos principios, han demostrado de forma destacada su compromiso con este espíritu de equipo. Gracias a su competitividad y probada capacidad de superación personal, que no olvidemos, deben ser cualidades intrínsecas a todo buen comandante. La Comandancia General de Ceuta, durante el pasado año 2022, ha participado en todas las competiciones deportivas militares organizadas por el ejército de tierra y, especialmente, en aquellas relacionadas con la instrucción y destramiento, como son las ocho disciplinas que se incluyen en el trofeo GGM, que es un medidor anual del compromiso, esfuerzo y tesón de nuestros deportistas y nuestras unidades. Paso a destacar los campeonatos deportivos militares con participación colectiva más relevante del año 2022. En el mes de marzo se participó en el segundo campeonato de ejercicio de capacidad operativa de pelotón, celebrado en Zaragoza, en el que se obtuvo un decimosegundo puesto. En abril se celebró el séptimo campeonato de instrucción físico-militar en Munguía, donde el equipo de la Comandancia General de Ceuta logró un sexto puesto. También en abril se celebró el octavo campeonato militar de tiradores de precisión en Zaragoza, donde el equipo representante de la ComGCEU logró un quinto puesto. Asimismo, en abril se celebró en Valladolid el séptimo campeonato de ejercicio de tierra de rugby, donde el equipo de la ComGCEU logró un quinto puesto. En el mes de mayo se celebró el cuadragésimo octavo campeonato de ejercicio de tierra de pétalo militar en Toledo, obteniendo en categoría masculina un cuarto puesto y en femenina un tercer lugar en el podio. En el mes de junio se participó en el cuadragésimo segundo campeonato de arma larga y arma corta en Granada, obteniendo un octavo y cuarto puesto respectivamente. En septiembre, la patrulla de tiro de la ComGCEU logró un meritorio primer puesto en el cuadragésimo tercer campeonato del Ejército de Tierra. En octubre se celebró en Guadalajara el séptimo campeonato del Ejército de Tierra de orientación, en el cual se obtuvieron un cuarto puesto en categoría femenina y un décimo segundo puesto en categoría masculina. Para finalizar el año, en el mes de noviembre se celebró en Huesca el décimo campeonato de campo a través, obteniendo en categoría masculina un décimo segundo puesto y un décimo séptimo en categoría femenina. Todo este esfuerzo colectivo, tanto de deportistas a nivel personal, familiar y profesional, como de las propias unidades que en su justa medida sufren la ausencia de personal muchas veces clave para que puedan realizar la adecuada preparación con el fin de obtener los mejores resultados en las competiciones deportivas militares para su comandancia general, dio como resultado en el pasado año 2022 que se lograra un más que meritorio sexto puesto en el propio... Recomendación, digo reconocimiento, no reconocimiento, reconocimiento a los mejores deportistas en la comandancia general de Ceuta durante el año 2022. Vamos a volver luego a la comandancia, pero también tenemos otra cita que creo que también va a empezar a producirse mientras se recogen todos esos reconocimientos porque el presidente de la ciudad recibe a las cámaras de comercio de Andalucía, lo hace en la sala Isidro Jarque, ya saben esa sala, la rotonda como la conocemos más cordialmente o más cariñosamente porque recordamos a una figura importante, a un funcionario de lujo que tuvo este ayuntamiento y parece que ya se están ubicando todos en torno a esa gran mesa redonda, recibimiento del presidente de la ciudad a las cámaras de comercio de Andalucía, no sabemos si habrá en este momento o no palabras, de momento se están ubicando cada uno en los asientos correspondientes, la verdad es que son mucho de gusto ver esa cámara, esa mesa absolutamente cubierta, imagínense una buena almuerzo ahí o una buena cena que también puede ser, pues servida a lo grande y en ese salón, en esa sala tan especial, tan bonita, tan coqueta como es la rotonda, la sala de la rotonda o de Isidro Jarque que es como se llama al revés, de Isidro Jarque o la rotonda que es como debemos denominarla, parece que falta el presidente de la ciudad, mientras tanto vamos a comandancia a ver qué está pasando allí, si ya han empezado la entrega de trofeos. Pues parece que sí, que en este momento ya se están entregando los diplomas a los deportistas destacados de la edición 2022 y es que, hombre, son un buen ejemplo de cómo hay que estar, de cómo un militar tiene que estar de preparado físicamente disponible, pero preparado físicamente porque son los encargados de mantener la paz, que a veces son, nos gusta decir aquello de preparados para la guerra, pero ellos son los que deben estar preparados para conseguir la paz. Reconocimiento, por tanto, a todos estos invitares que se han portado deportivamente hablando de una manera genial, puesto que este es el momento. Van por grupos, evidentemente, dependiendo de las unidades a las que pertenezcan y creo que es a las regulares a quien le toca recibir esos diplomas, así que no sé si vamos a poder estar atentos a todos los nombres, pero bueno, vamos a ver el momento en el que reciben el diploma y el guantazo, madre mía, cómo da de fuerte, menos mal que no me ha tocado. Y es que son militares, es que estamos hablando de militares y de deporte, así da gusto, ¿no? Así se siente uno absolutamente protegido. Bueno, si nos defienden ellos no nos va a pasar nada. Bueno, en este caso ya termina casi este grupo de recibir los diplomas, los reconocimientos. No sé si, bueno, todavía quedan muchos grupos en ese salón que tienen que acercarse, pero estamos entre la Cámara de Comercio, la Comandancia General, la Cámara de Comercio Andalucía recibida en la ciudad. La Comandancia General con la entrega de estos reconocimientos. Nuestro colaborador en el monte, en el monte, que ha dejado el monte y se nos ha venido, que también está aquí esperando. Interesante, ¿no? ¿No te gustaría a ti? Mira, me has vestido de caqui, casi que puedes… Este es verde caza. ¿Ese es verde? Caza. Verde caza, bueno, verde caza, verde militar. Así por lo menos es como se pide. Verde caza, verde militar. No creas, os vais pareciendo, ¿eh? Bueno. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Me he dicho, digo, bueno, tú controlas los montes, controlas no sé qué hace, no sé qué hace, pero por colaborador del monte. Bueno, pues yo me voy a poner colaborador del monte, que es lo que me ha pedido como titular. Oye, ¿las niveluras han ido? Todavía. ¿Hay? Sí, hay algunas. ¿Muchas? Ahora, ayer, como el viento que teníamos era de levante fuerte, pasaron menos cantidad o casi nula, que son datos que también he transmitido arriba a Barcelona. Y te han dicho, a medida que vas mandando datos, que te dicen, y tú me decías el otro día, esta es una situación normal, que pasa cada cierto tiempo, pero no las habíamos visto tantas, ni tan grandes. Sí, me han dicho que ya están en Barcelona. ¿Han llegado a Barcelona? Han llegado ya a Barcelona, sí. También les he comunicado de que me pasen algunos datos, para poder transmitirlo aquí a través de los medios, y me han dicho que sí, que en el momento que tengan algunos datos, no son datos definitivos, porque esto es largo, pero sí, por ejemplo, como el tema de que ya han llegado a Barcelona. Pero escucha, estos movimientos migratorios no pasan todo, en el caso de la libélula, no pasan todos los años, ¿no? No, ni en tanta cantidad. Ha sido, como dije el otro día, ha sido algo excepcional, por unas circunstancias que se han dado, y ya está. O sea, no tiene por qué el año que viene darse otra vez igual. Yo, la edad que tengo, la primera vez que los veo en transporte. Yo no he visto una cosa tan espectacular, como la de ahora, ¿no? Pues precisamente, antes de ayer, cogí varios individuos y ya los tengo ahí. ¿Y cómo los mantienes? No, eso, lamentablemente, van en su sobre y después van con un tratamiento que lleva a la hora de enviarlo. Ya, o sea, que van tranquilitos. Sí, van tranquilos porque... Van muertos, vamos. El tema de la ciencia, hombre, estamos hablando de una cantidad que son millones, ¿no? Y entonces, para poder hacer el estudio hay que enviarlo de esa manera. ¿Y por qué a Barcelona? ¿Esa es la ruta? Sí, bueno, es una de ellas. Eso es lo que se está estudiando. Bueno, de momento, o sea, que en Barcelona no sabemos ahora por dónde tirarán, ya te lo irán diciendo y nos lo irán con. Sí, porque es que hay que poner cada individuo en un sobre diferente para cuando hagan sus cositas, hagan sus necesidades, ¿no? Fisiológicas, pues ver de qué se alimenta y todo eso. Claro, ahí es donde está luego el truco. Bueno, pues ellas han venido, nos han visitado, nos han asustado a más de uno porque eran muy grandes, pero yo creí que era broma. Digo, ¿cómo van a ser todas tan grandes? ¿Alguna habrá pequeña? Sí, la hay pequeña también. Pues yo no la he visto. También tengo, pero del año pasado. Este año me ha sido imposible de capturarla porque es difícil. Es difícil. Tengo que andar con el cazamariposa por ahí. ¿Se dejan capturar o no? No, es difícil. Tener en cuenta que son depredadores de otros insectos y entonces tienen desarrollado el sentido ese de la oportunidad de poder escaparse o poder capturarla. Tienen ellas más desarrolladas que cualquier otro animal de su especie. ¿Qué comen? Pues otros insectos. Bueno, menos mal que nos vamos a librar por ahí. ¿Cómo está el monte, José Antonio? Pues el monte está bien después de esta lluvia, está bastante bien. Está precioso. Algunas zonas están muy bien y algunas zonas de las quemadas incluso están renaciendo, ¿no? Sí, porque como hemos hablado en otras ocasiones, se regenera de lo mismo que tenemos. Son plantas que no mueren a consecuencia del incendio, sino que se regenera, vuelven otra vez a crecer desde la cepa suya, desde la raíz, vuelven a regenerarse, vuelven a crecer. Además, las plantas, según he leído, ¿no? Porque eso más bien, quien puede decirlo es un biólogo, ¿no? Que sea especialista en este tema. La misma naturaleza, la misma flora, crea una masa de pasto de monte bajo que perjudica a los otros árboles que son competidores a la hora de crecer. Tienen esa inteligencia de que para que el fuego arrase con todos esos árboles y entonces ellos vuelven a crecer y no tienen obstáculos a la hora de… Claro, no tienen árboles que les impida el crecimiento. No tienen árboles que les impida el crecimiento. Qué bonito, ¿no? Qué listas son, ¿no? Pero es que cuando se es malo, se es malo de hasta irnos a la vida. No, es supervivencia. Bueno, es lo mismo un árbol que una… no sé. Sí, no, son todos los animales, todo ser viviente necesita de… Bueno, nosotros necesitamos los árboles. Bueno, sí, claro, nosotros necesitamos los árboles. Como animales racionales, animales al final. ¿Dónde están los jabalíes? Pues los jabalíes están en el monte. Ahora ya están en la época de casi, casi, casi de reproducción. O sea, se están emparejando. El otro día a las nueve y pico de la noche estuvimos escuchando cómo estaban ellos buscando hembras y estaban incluso obligando a las hembras a poder cubrirlas y eso y ya están en celo al 100%. ¿Cuántos habrá? Pues no lo sé. Hay una cantidad… lo que pasa es que se han desplazado consecuencias del incendio. Se han ido a otras zonas. Hay, hay bastante. ¿Bastante? ¿Ya no se cazan? Sí, ahora recientemente ha habido una batida de la Sociedad de Cazadores con la Consejería de Medio Ambiente como sociedad colaboradora y han tenido… no sé cuánto ha sido el resultado. Creo que han sido tres abarillos que han abatido en todas las batidas. Bueno, tres no es mucho ni poco teniendo todos los que hay. También hay aulas trampas por parte de la Consejería, bueno, Obimase que es la empresa que trabaja para la Ciudad Autónoma de Ceuta y tiene donde se necesitan las aulas trampas, pues se ponen porque no existe otra solución, pues se les pone como en huertas que son particulares y en zonas que son particulares, acuartelamientos y todo eso, donde no se puede entrar a hacer la eliminación mediante la actividad de la casa y se toman este tipo de medidas. De todas formas se les sigue alimentando, ¿no?, para que tienen más o menos… o no, o ya no. Yo desconozco si por parte de… como me desvinculé de la Asociación de Cazadores, pues no sé si se sigue alimentando. Yo, vamos, veo que en los márgenes de las pistas siguen habiendo todavía rastro de ellos, de estar jostando en los márgenes de la carretera y ahora, conforme va llegando el verano, pues van entrando más en los arroyos, que es donde tienen la tierra más blanda y pueden buscar los gusanos, las ranas, caracoles, en fin, que es lo que ellos buscan. O sea, que lo podemos encontrar en cualquier sitio. Sí, en cualquier sitio. Usted encuentra que aquí tenemos aproximadamente unas 1200 hectáreas aproximadamente de bosques, de montes y la densidad de población que tenemos aquí en Ceuta de personas, pues es fácil que no encontremos en alguno. Qué miedo me da. ¿Qué hacemos si nos vemos? ¿Corremos? No, no hay que correr. A ver, y vamos. No sé que lleve cría y en cualquier momento lo que hay que hacer es molestarlos. La naturaleza nunca hay que molestarlas. Siempre hay que dejarla que siga su curso. Es como quien se encuentra una tortuguita y la coge, la cambia de sitio, ¿por qué la van a coger? No. Lo mejor es dejarlo donde está y cómo está. Incluso si se encuentra en monte abierto o cualquier rayón de jabalí o algo, dejarlo que igual la madre está dentro del monte y pueda recuperar a su cría. Bueno, vamos a hacer un pequeño volta. A ver si han llegado ya, se han cerrado todos los circuitos. Vamos al ayuntamiento, a la sala Isidro Jarque, donde parece que el presidente de la ciudad, bueno, no parece, lo estamos viendo, ya ha llegado a esta reunión con las cámaras de comercio de Andalucía. La señora Asa Giramani y el señor Ramírez. Los consejeros de la ciudad también le acompañan, evidentemente, en una acción como esta que tiene que ver con la economía. Bueno, a ver, también veo a... Bueno, bueno, ahora los iremos viendo a todos. Va a adentrarse. No sé si que volvamos en un poquito o lo hacemos... A ver, no sé si va a haber palabras al principio, no nos lo han dicho. Sabemos que es un gráfico, que es un mudo. Igual nos quedamos con estas imágenes. Recepción de la presencia. ...de protección civil y emergencia. Desde ayer, ya estaba un poco ocupado, ¿no? Pero vosotros sois gente de muchísima categoría. Bueno, estas no son palabras oficienes, evidentemente, de salud. De la parte más... No, del edificio. Porque vuestra novela existe también un habitativo acorde con esta que aterra. Muchas gracias. ¿Por qué pone allí? Porque allí, además, siempre al lado de David, la ciencia se transmite. ¿Vamos a ir a vosotros también, no? Sí, sí, vamos. Sí, sí, vamos. Gracias. 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 Vamos a seguir pendientes, por si hubieran palabras especiales, en este encuentro entre las cámaras de Comercio de Andalucía y la ciudad autónoma de Ceuta. Si las hubiese, pues volveríamos a esa sala Isidro Jarque. Mientras tanto, seguimos. Bueno, entonces, eso, no hacerle caso, no molestarlos y que cada uno continúe. Estamos en momento de migraciones, José Antonio. Sí, ahora empieza ya, ya tenemos aquí la primavera encima. Ya lo que son los pasos migratorios, ya se vienen notando desde hace varias semanas y ya tenemos aquí cerca el verano. Bueno, es que decían, se va a adelantar la primavera, se va a adelantar la primavera, es que ya se ha adelantado, ¿no? Ya es primavera, aunque el 21 aproximadamente, porque los meteorólogos lo van cambiando, pero el 21 sería el día, tengo la impresión de que ya se ha adelantado, de que ya no… Sí, desde hace aproximadamente unos 20 días ya… La primera que marca, bajo mi punto de vista, siempre bajo mi punto de vista, ¿no? Tu experiencia, que no hay poca. Mi experiencia, bueno. Bajo mi punto de vista, hace unos 20 días vi las mimosas, las acacias, las vi ya algunas florecías, ¿no? Y es la que ya te está cantando. ¿Esa es la primera? Para mí, sí. Ese es tu punto de guía, si aparecen ellas… Bueno, sí, bueno, y otras aves. Ya, por ejemplo, nosotros le llamamos el gallito marzo, que es la bubilla, que por cierto, se alimenta de los gusanos de la procesionaria. La bubilla… O comen poco, porque procesionaria siempre tenemos. No, porque más procesionaria hay. Hay el gallito marzo, como le decimos nosotros aquí en Ceuta, que es un nombre que es reconocido, en fin, que se utiliza mucho por los nativos de aquí, pues resulta de que su paso es en marzo y, sin embargo, la venimos viendo desde principios del mes de febrero. El gallito marzo. Gallito marzo, que en árabe es hut hut. Vale, vale, vale. Bueno, nos has traído imágenes. Sí, estoy en algunas imágenes. Vamos a ver, ¿cuánto pájaro hay ahí, no? ¿Cuánto pájaro hay? Sí, esas imágenes son del año pasado. Ya os envié para que las vieras ahí. Estos son milanos. Había un paso migratorio de milano. Y hay, entre otros temas significativos de esta especie, es que en esta época pasan con levante y después de la segunda quincena de agosto pasan con poniente. Aquí no pasan en este tiempo con raro. ¿Componientes no pasan? Componientes no pasan en esta fecha, en primavera. Qué curioso. Sí, se dan algunos que coinciden y pasan con poniente alguno. Pero normalmente con el viento que pasa es con levante. Ahí hay bastantes, más otros que se encontraban en los arcos noques de enfrente. Y le solicité información al catedrático de la doctor en Biología de la Universidad de Lérida, a Jesús Nadal, si era positivo el que se le pusiera de comer. Y me dijo que sí, que era bastante interesante porque le daba fuerza a los animales para cruzar el estrecho. Oye, ¿qué comida le ponéis? Pues esto se le echan restos de comida, de algunos trozos de piel de aves y eso. Lo comen. Bueno, la primera vez que veo yo que se le echa así a unos pájaros que pasan, se les alimenta. ¿Se les tuvieron a comer? Sí, 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 ahí tenemos la prueba, que estaban comiendo. Estaban ahí dándole vuelta a la historia hasta que acabaron con todo. Teniendo en cuenta que estos animales son cazadores también, pero también son carroñeros. De hecho, en carretera podemos ver que son muchos atropellados, que buscan otros animales que son atropellados en la carretera, que son muertes por atropello y ellos van a comerse esa carroña, que también mueren. Son carroñeros, bueno. Hombre, son cazadores, pero también son oportunistas. Sí, también, también, ya hemos visto. ¿Quién más pasa en esta época? Bueno, en esta época pasan todo. La mayoría de las aves pasan ahora por aquí, por Ceuta. La mayoría. De hecho, hay otras imágenes de carracas, que son también las que para mí me anuncian la llegada del invierno, del frío, del mal tiempo en Europa. Sí, y tenemos ahí unas imágenes que… esta no, esta imagen es de una codosní que fue encontrada por un cazador, por Manolo. Esta es una carraca que acaba de cruzar el estrecho y está descansando. Le hice la foto en Calamocarro. Pero fíjate, en un hilo, en una ramita de… Sí, en una rama, en un cable. Estos animales acaban de cruzar ahora mismo el estrecho y están descansando. Esta foto la hice el año pasado, de la carraca. Que, de hecho, estas aves son las que a mí me… para mí, son las que me indican la llegada del invierno en Europa. Que es cuando ya empieza la lluvia y los fríos. Esta codosní, una codosní macho, de paso, en primavera, fue encontrada por Manolo Sarria, un buen aficionado que hay aquí en Ceuta, que le gusta muchísimo la naturaleza. Aunque sea contradictorio, que alguna gente no lo comprende, que seas cazador y que seas conservacionista… Bueno, eso no tiene que… ya se me lo has explicado tú a lo largo de los últimos años. Ya, pero ahí todavía… Muchas veces una cosa es una cosa y otra otra, ¿no? Es respetable. Sí, sí, yo respeto todo, pero me explicaste cómo cazabais y a quién cazabais y por quién. Bueno, esta codosní fue encontrada por Manolo y después de varios días en su casa, que la estuvo alimentando, le dio agua y todo, cuando ya la encontró que estaba fuerte, pues fue al campo y la soltó. Bueno, eso también, no todo es cazar y llevármelo a casa para lo que sea. Los cazadores tienen también… yo creo que no sé si es un instinto, una responsabilidad, pero siempre que he hablado contigo he detectado que, bueno, lo que hay que cuidar se cuida, lo que hay que mantener se mantiene, lo que hay que estudiar se estudia y lo que hay que cazar se caza, en el momento en el que se tenga que cazar, claro. Claro, para eso hoy en día existen las herramientas que son muy positivas para el tema de la actividad cinegética, que yo hablo como aficionado, no en representación de la sociedad de cazadores, sino como aficionado. Hoy en día existe una herramienta que es bastante importante, que es el Plan Técnico de Aprovechamiento Cinegético, el PTC. En ese se contemplan las especies a cazar, que previo informe técnico de un biólogo, las cantidades de extracción, las cantidades de introducción, cómo se debe de hacer, en fin, y todo eso. ¿En qué momento? En qué momento, y existen también los planes de aprovechamiento que se deben de comunicar a la Consejería de Medio Ambiente para que se estudie por parte de los técnicos de la Consejería, para ver la densidad de población que hay de estas especies, para luego elaborar un programa de captura a lo largo de la temporada, y luego hay otro posteriormente, que se deben de entregar dos meses antes de la... O sea, dos meses como máximo, perdón, dos meses como máximo después de la finalización de la temporada de caza, se debe de presentar una memoria con las capturas de toda la temporada. Quiere decir que todo está... Controladísimo. Controlado, por eso se llama zona controlada de caza. Controladísimo, controladísimo. Es una herramienta bastante importante que se lleva a cabo y que nos sirva como guía a la hora de poder practicar este deporte. ¿Cuál es el periodo de migraciones de las aves? ¿Empiezan ahora en primavera, pero acaban cuándo? Bueno, con exactitud, todas las especies no pasan en el mismo tiempo, ni las mismas cantidades, ni las mismas zonas. Hay, por ejemplo, unos halcones, el halcón de Leonor, que viene precisamente de la península y cría en el mes de septiembre, en el mes de octubre, en la cuenca del Mediterráneo, toda la zona del Mediterráneo de aquí del norte de África, que va siguiendo a otras aves y le sirven de sustento a la hora de alimentar a sus crías. Vuelve hacia el continente africano para crías que son totalmente diferentes a las demás. Pero hay otras que empiezan a primeros de año, que son más bravas, son más valientes, en enero, finales del mes de diciembre, dependiendo del clima que tengamos abajo, y se va prolongando hasta mitad del verano, porque hay algunos pollos nuevos de distintas aves que también emigran. Bueno, vamos al monte, no que no nos queda tiempo, vamos al monte. ¿Está el monte preparado para las temperaturas que se supone nos van a llegar? Ya estamos trabajando, se está trabajando en ello. Desde hace ya, desde Navidades se está trabajando. Se está retirando material combustible, se está desbrozando, se está limpiando los márgenes de la carretera, se están quitando el monte bajo de los márgenes de la carretera, en fin, ya estamos en ello, se está trabajando. Podemos estar tranquilos. Dicen, fíjate, decía el otro día un meteorólogo, que por las temperaturas y la falta de lluvia que hemos tenido a lo largo de este invierno, aunque ha llovido más, pero bueno, la tierra está tan seca que no, y están los pantanos al veintitantos por ciento y al treintitantos por ciento en algunos lugares, que la España estaba roja a nivel de incendios ya en esta época. Claro. Ten en cuenta que las lluvias que hemos tenido ahora son bastante buenas para el campo, pero a la vez cría mucho monte bajo y pólvora para el campo también. Pólvora, pólvora para el campo, mira, me gusta esa frase. Eso es pólvora para el campo también. También te puedo decir que hace veintitantos años, con dos amigos más, con Alfonso, y con, lamentablemente, que ya no está ante nosotros, con José Trompi, estuvimos en Quinitra cazando hace veintitantos años y estábamos a cincuenta y tres grados. Y hace veintitantos años. Cincuenta y tres. Cincuenta y tres grados. En Quinitra. En Quinitra. Vale. No iba yo a ir hasta ahí, te lo aseguro. José Antonio López, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y seguimos hablando de cómo va todo esto. Pues muy bien. Muchas gracias. Dejamos esto, me voy a la comandancia. ¿Hay ya palabras? ¿No hay palabras? ¿O cómo hacemos? Se están entregando los reconocimientos a los militares que a lo largo de 2022 lo han hecho muy bien deportivamente hablando. Vamos a ver si tenemos, tenemos ahora sonido y tenemos imagen. Pues son muchos porque llevan, no sé si llevan, a ver, pues han empezado a la una. Bueno, pues llevo treinta minutos recibiendo, bueno, ya son los importantes en los que están felicitando al resto, a los que comandan cada una de las unidades. Bueno, vamos a ver si hay palabras o no hay palabras, pero el… Clasificación individual femenina. Bueno, van todavía por clasificaciones. Vamos a ver si hay una femenina, vamos a verla. Según, primer clasificada, sargento primero, Shulaika Jamido Adeserán. Gracias. 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 Por también. Aplausos. Clasificación por equipo masculina. Tercer clasificado, recimiento de caballería Montesa Teres. ¡Suscríbete! Segundo clasificado, Grupo de Regulares de Ceuta 54 Primer clasificado, segundo tercio Primer clasificado, Grupo de Regulares de Ceuta 54 Primer clasificación por equipo femenino Tercer clasificado, Regimiento de Ingenieros número 7 Bueno, parece que ya han sido reconocidos todos aquellos deportistas militares No, todavía queda Pues no me he dado cuenta yo de que habían nombrado a alguien más Hemos estado en la Comandancia General Donde se ha reconocido el esfuerzo deportivo de los militares en el año 2022 Dejamos esto, hacemos un pequeño alto y seguimos La cocina a esta hora Todos los martes a partir de las doce y media ¡Anímate a cocinar con nosotros! Llámanos al 689-4373-49 ¡Y cocina con nosotros! Vuelve Time Travelers El mayor escape room televisado se juega en esta ocasión entre jugadores de Ceuta y Belilla Si eres aventurero, te gusta la acción, eres mayor de 18 años y te gustan los retos Prepárate para viajar a las murallas de ambas ciudades autónomas Envíanos tus datos personales, los de tu pareja de aventura Graba un pequeño vídeo de presentación y mándalo cuanto antes a timetravelers.rtvmelilla.es La cuarta temporada está aquí y se juega en Ceuta y Belilla A esta hora A esta hora A esta hora A esta hora Momento, momento de enredarse ¿Qué traes hoy por enredarte, Carlos Coronado? Buenas tardes Muy buenas, aquí estamos Pues nada, traemos de todo un poco Nos han mandado fotos de flores, que a ti te gustan mucho Fotos de la puerta califal, fotos de Calabocarro Bueno, entonces un poco hasta vídeos Pues empecemos, empecemos a disfrutar de ustedes Pues mira, vamos a empezar, Beatriz, con todo lo que nos llega Ese teléfono es 689-4379 Se lo repetimos cada día Aunque ya sabemos, ya damos por hecho Lo tienen ustedes en su agenda Y cuando ven cualquier cosita que les apetece Pues nos lo mandan Muchas personas nos mandan pues paseitos Cuando vienen y vuelven del trabajo Dar un paseo o tal Pues nos mandan fotos Digo lo del trabajo porque hay muchos compañeros Que también nos mandan fotos Cosa que agradecemos Por ejemplo, Quique y Pepe Martín Siempre nos mandan fotitos Bueno, empezamos con Jesús Paz Que nos ha mandado un vídeo Bueno, pues de vuelta a casa Y pongo de vuelta a casa a Beatriz Porque vine en el barco Y aprovechando que venía en el barco Pues mira, nos ha cogido una imagen inusual Que es ver el crucero desde otro barco Que no lo habíamos visto hasta ahora Así que vamos a ir viendo Esa foto o ese vídeo de Jesús Paz Que enseguida lo vamos a poder ver con todos ustedes Y comentarlo con todos ustedes La verdad es que estamos acostumbrados a verlos llegar En el puerto Habrá gente que habrá coincidido En la travesía normal habrá coincidido En los cielos Pero no lo habíamos visto Yo por lo menos no lo he visto desde el otro barco A ver si podemos verlo también Bueno, vamos a intentarlo Desde el barco entran dos bocanas Pues en este caso grabándonos ese crucero Que nos ha mandado Jesús Paz Yo no sé si será Carmen Pérez A lo mejor es familiar o algo Y manda la foto desde otro móvil Nos ha mandado un vídeo Que fíjate que es prácticamente lo mismo Aunque en este caso Entrando en bocanas Pero ahí no tenemos O por lo menos Bueno, está en el otro lado el crucero Pero bueno, nos ha mandado este vídeo Carmen Pérez Pero yo creo que se está fijando en los barquitos pequeños Pues puede ser Es lo que está mirando ella Pero que ha coincidido el mismo día Que nos mande Carmen Pérez y Jesús Paz Pues dos vídeos Oye, pues si no estabais en la misma ventana Buscaros Sí, fíjate José Manuel Que nos manda también fotos de sus paseos En este caso Pues mira El crucero MSC Lírica Ahí con el puerto deportivo Esos barquitos que se ven chiquititos Aquí tenemos otra foto también Desde el desdoblamiento O desde la plaza de... Bueno, más que desde el desdoblamiento Desde la parte alta Desde el paseo de las palmeras Y esa foto preciosa que estamos viendo También tenemos ahí El camino del Ceti Hasta Punta Blanca Otro de los recorridos Que se hace nuestro querido amigo José Manuel Que nos manda la foto También tenemos las siguientes Que son flores Mira, estas son para ti Siempre que manda flores Lo hace pensando en Beatriz Que le gustan mucho las flores Y las plantas Y el verde de nuestros montes El verde tuyo y el verde tuyo Son plantas Ya nos tienen cogido los gustos Beatriz Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que me ha dicho José Antonio Que bueno, que está muy bien Pero que claro, ves tanta la cantidad Que aflora en esos días Que sí que es verdad Que se convierten en unos meses En un riesgo de incendio Eso es gasolina Para el monte Ya, ya, ya Hemos pasado una Que se nos ha ido rápidamente Que era el litoral norte Aquí tenemos Calamo Carro Que es una foto de Calamo Carro Y ese barco Que ya ayer Pues nos mandaba otro telespectador Y es verdad que son barcos enormes Los que calan ahí cerca de Bueno, yo creo que estos barcos No pueden ni entrar en puerto Porque no habría sitio Para poder recogerlo Benítez, otra foto que tenemos a continuación Es esta que vemos aquí Esa playa que ya está dando ganas Ya lo estamos viendo el último día De darse un chapuzón El atardecer que nos ha mandado José Manuel también Que la vamos a ver a continuación Aquí la tenemos Esa luces, esa gaviota volando Y nos vamos ahora con Pepe Martín Nuestro compañero Que nos ha mandado esta foto Mira, de Pomponio Mela Geógrafo más importante del Imperio Romano Pero fíjate el detalle atrás del barco Qué bonita la imagen Y bueno, la quería mandar nuestro compañero Pues sí, la verdad es que sí Este es el pasado, el presente y el futuro Plaza de África y en el centro Monumento a los Caídos por la Guerra de África Ahí tenemos esa imagen De esa bonita plaza Del centro de nuestra ciudad También una foto muy bonita Del antiguo convento de los Trinitarios Beatriz, Beatriz, fíjate tú Que tenemos ahí a Medina Celi Y a la Virgen de los Remedios Lo que no tengo muy claro Es lo de la Virgen de los Remedios Ahí porque ni se ve El Medina Celi que está detrás Ni se le presta atención Porque está muy alta Y lo que vemos es un mástil A veces me pregunto No sé si otra ubicación hubiera sido posible Pero bueno, no soy yo Quien ha diseñado Pues mira, tú te preguntas eso Yo me lo he preguntado siempre Y creo que hay mucha gente Que se lo pregunta Pero bueno Tapa a Medina Celi Son cosas del autor Y al final La Virgen de los Remedios está arriba Son cosas del autor O sea que hay que mirar Muchas veces te encuentras con el mástil Con una columna La pasas Y no miras para arriba Claro O sea que no sé si Se hubiera podido estudiar Otra posibilidad Vamos con otra foto Que nos ha mandado Unos compañeros Flores en la Gran Vía Fíjate el detalle Estas flores Que están en la Gran Vía Y han colocado un jarrón O un jarro O una jarra Las hay Las están poniendo Algunas van Pero lo que pasa es que De aprovecho No quiten ustedes Las cosas de la jardinera Hombre Claro Ni las rompan Que una macetita cuesta nada Claro Y un tiesto cuesta menos Porque ya Como comprenderán Esas jarras O esa ánfora Esa es De última creación Es barata Es barro Y no desmonten ustedes Las jardineras Que el otro día Hasta un señor se enfadó Porque le dije que no lo hiciera Y me dijo que él las pagaba Claro Con nuestros impuestos Pagamos muchas cosas Pero eso no nos da derecho A romper Ni a quitar Pues sí Vamos con una foto Del amanecer Después de Pepe Martín Que nos ha mandado Carmen Pérez Que antes nos mandaba la foto Pues mira Nos manda esta tirada Desde el barco Nos ha puesto Un barquito chiquitito Chimenea de Endesa Por la mañana Esa chimenea Que bueno Que es verdad Que mucha gente Se queda también De lo que contamina Vamos con nuestro compañero Quique Que nos ha mandado Beatriz Cinco fotos De la puerta califal A ver Mira este es el techo De la parte De la puerta califal Un techo con Obviamente Muchísima historia También tenemos La segunda foto De la puerta califal Que es la siguiente De nuestro compañero Quique Mira que bonita Esa escalera Que van bajando Hacia esa parte Ahí vemos dos partes De la historia De nuestra ciudad La parte árabe Y la parte portuguesa Vemos los dos lienzos Vamos con otra De la puerta califal También Aquí tenemos Esta Una parte del techo Tenemos la cuarta foto De la puerta califal Que es la siguiente Que vamos a ver Que se descubrió Pues la puerta califal Se descubrió un día Que alguien vio Que en los almacenes Del hotel La Muralla Pues había una especie De arco Y ahí empezaron A buscar Bueno fue de otra manera Pero más o menos Pero más o menos Eran unos almacenes Una discoteca además Candelero No, esa parte No estaba ocupada No, no estaba Ahí lo que había Eran restos Puerta califal Quinta Que es esta que vemos aquí Y la verdad Que es muy bonita De nuestro compañero Quique Caña Y finalizamos Con Manuel Medina Que ayer poníamos El romero Que a ti te gustaba mucho Y decías ¿Dónde será esto? ¿Dónde es? Pues Manuel Medina Nos dice Aquí os pongo un lugar Donde está el romero El patio del rocío Ahí lo tenéis Romero en flor Que bonita está Nos ha mandado esta foto Nos ha mandado otra foto más Donde también se ve La virgen del rocío Que la siguiente foto Vamos a ver A continuación Que maravilla Oye pues lo cuida ¿Esto se cuida solo? ¿Esto cómo funciona? Ahí está Mira ve Ahí se ve también el romero Y la virgen del rocío Y nos ha mandado otra flor Otra flor más Que seguro que te gusta el olor Flor de lavanda Pero ¿Dónde hay flor? ¿Hay también en ese mismo patio? Mira En ese mismo patio Ahí la tiene Flor de lavanda Ahora quiere aprender Allí o algo Porque menudo a lo más reparte Ahí hacen muchas comiditas Hay cositas Actividades Se le dan muchas cosas Está muy bien Bueno ¿Qué vídeo nos has traído hoy? Pues mira Te tengo un vídeo de niños A ti te gusta mucho de niños Tú has visto Cuando son pequeños los niños No sé si alguna vez A tus hijos Le has hecho el experimento ese De dejarle unos caramelos Y decirle Oye Los caramelos no se pueden tocar Porque vamos a comer ahora Aquí están Cuando vuelva Quiero que estén los caramelos No Porque yo sabía que no me lo iban a hacer caso Entonces nunca he probado Pues yo creo que más o menos Lo que le ha pasado a este señor Que le coloca los caramelos Mira Tiene ahí dos niños ¿Eh chavalines? Esto es como se puede hacer Esto es lo peor Lo peor es hacerlo con dos niños Porque con un niño Todavía Dices tú Oye Pues mira Los pones ahí Y no pasa nada Porque un niño dice No le puedo echar la culpa a nadie Pero es que al poner dos Dice No es que el otro El primero que ha comido Y el segundo Y además que los graban Los padres Tienen mucho tiempo Los padres de ahora Mira Se van El padre se va Y ahora claro Dicen No lo comáis Claro Uno ya está mirando los caramelos El otro ya no sabe Y yo Carles ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué hacemos? ¿Lo cogemos? Nos dice Venga Cuando uno coma Y ya está Ya desbordado Ya la felicidad Y la alegría ¿Eh? Y bueno Luego llega el padre Y nada Se la han comido A poco Es que pasa mucho Pero están disfrutando Disfrutando Pero es que estos experimentos No se pueden hacer Por lo que Pero son pequeños Pequeños Y son caramelitos Y le gustan Le ponen Le ponen un plato de verdura Y seguro que no Se lo comen Podrías que haberle puesto guisante El rubio dice No se pueden comer Y dice Sí, sí, sí Bueno Pues vamos Así terminamos hoy Vamos a terminar Pero la verdad es que ¿Cómo se le ocurre? Mira Imágenes de fotos de familia Ya que estamos hablando de fotos Pues vamos a poner esta Que es una foto móvil Porque está ocurriendo Porque está ocurriendo En este momento En la comandancia general Ya saben que hemos estado Ahí un buen rato Estaban recibiendo Los trofeos Reconocimientos Con declaraciones Con respeto No, con respeto no Aquellos que han sido Los mejores deportistas De la comandancia Durante 2022 Y ahora ¿Qué toca? Pues ahora toca La foto de familia Claro Ahora llegarían los fotógrafos Cuando estuvieran todos colocados Y haría la foto Nosotros tenemos la suerte De poder ver Hasta cómo se colocan Y a ver si se colocan bien, Carlos A ver si lo hacen bien Y la foto de familia Queda guapa, eh Ya está el cámara también Haciendo que el plano se abra Para que podamos verlo a todos Y ahí Tenemos a Todos los cuerpos Todos los que han recibido Hoy reconocimiento En este caso La legión Regulares también Y el otro No sé si es artillería Bueno, el caso es que Están ahí ¿Ya está? ¿Ya han hecho la foto? No, le están cediendo el sitio A la Vale, vale, vale Poniéndose Pero unos campeones todos Campeones, campeones Bueno, gracias Carlos Hasta mañana Hasta mañana Mañana continuaremos Con más enredado Ya saben Voy a leer el número Porque se ha ido Carlos y no me lo ha recordado 6, 8, 9, 4, 3, 7, 3, 4, 9 Ahí tienen que mandarnos Todo Todo lo que quieran Que enseñemos aquí Que compartamos Con los demás Foto de familia En la puerta De la comandancia general Después de los reconocimientos A los mejores deportistas De este año pasado Todo 2022 Tendrá que transcurrir Todo 2023 Para que lleguemos A una foto de familia Parecida con ellos Entre ellos Se encuentra el comandante general Que durante todo el tiempo Ha estado ahí homenajeando Bueno Pues Muchas felicidades A los deportistas Sigan así Porque cuanto más preparados Físicamente estén Mejor nos defenderán En el supuesto De que haga falta Que siempre hace falta Porque están vigilantes Siempre No están parados No hay que esperar A la guerra Para que nos demuestren Que están con nosotros Sonrisa Bueno Pues nos vamos Dejamos Les felicitamos ¿Y qué hacemos ahora? Pues tendría que Irme con María José Que creo que está preparada Bueno pues Beatriz A esta hora Nos hemos venido Hasta la fundación CEPAIN Pues concretamente Para hablar con Alba Que ella es La técnico Del proyecto Desactiva Muy buenas Alba Hola Muy buenas Bueno Proyecto Desactiva Cuéntanos En qué consiste Bueno Nuestro proyecto Desactiva el racismo Y la xenofobia Es un proyecto De sensibilización social Sobre todo Enfocada A sensibilizar Que el racismo La xenofobia No tiene cabida En nuestra sociedad Sobre todo En la Ceutí Que estamos orgullosos De decir que somos Una sociedad diversa Y de las cuatro culturas Así que nosotras A través de diferentes actividades De diferentes charlas Talleres Pues vamos haciendo Vamos promoviendo Esta idea De la diversidad En nuestra sociedad Bueno pues hablando De diferentes charlas Talleres Ahora tenéis una propuesta En este proyecto Desactiva Que es ¿Cuál Alba? Hemos hecho una alianza Con la Casa de Juventud Que siempre están dispuestas A colaborar con nosotras Que es un concurso De fotografía online En el que chicos Y chicas jóvenes Pues nos tienen que mandar Una foto Para ver Qué es para ellos La convivencia Qué es para ellos Una imagen Que represente Esa interculturalidad Una imagen Una imagen como por ejemplo Algo que vean por la calle Algo que se les ocurra Y hagan esa foto Algo preparado Alba Hombre para mí La idea sería eso Como todo el mundo Tiene móviles Que fueran por la calle Y en un momento dado Dijeran Esto es la imagen Para mí De la convivencia Y le sacaron una foto Pues algo en la calle Hayo que entre ellos mismos Inventen en casa Una imagen Algo abstracto Lo que para ellos Consideren que pueda Representar la convivencia Bueno ya han empezado Esas inscripciones Fíjate que justo Aquí a nuestras espaldas Tenemos ese formulario De inscripción Del 13 al 17 de marzo Queda nada Ya queda un día solo Sí Hemos decidido hacerlo Así cortito Para que la gente tenga No sé algo Tampoco súper preparado Si no voy por la calle Voy con el móvil Y saco una foto Algo que me recuerda A la convivencia Y también Para enmarcarlo Dentro del día 21 de marzo Que es el día En el que conmemoramos La eliminación De la discriminación racial Y para que toda la actividad Y todo lo que vamos a hacer Tenga un cierto sentido ¿Requisitos que deben De tener esas fotos? Ya sabemos Que tiene que ser una foto Que tenga que ver Con la convivencia La podemos hacer Con un móvil ¿Cómo la mandamos? Si tienen que tener Unas medidas O ¿Cuáles son los requisitos Que se piden A través del proyecto Desactivo? Los requisitos son Que la foto Tenga además Un título Que ilustre El porqué El porqué Es algo Que ilustra La convivencia Y a través Del formulario de inscripción Subirlo Y mandarlo Y ya está A la foto No le hemos querido Poner nada Que los chicos Y las chicas Les reduzcan La creatividad Sino que puedan mandar Lo que ellos quieran Bueno He estado en esta ocasión Apoyados por la Casa De la Juventud Beatriz Que además Bueno pues Harán entrega De esos premios ¿Cuántos van a ser? Hemos puesto tres premios La Casa Juventud Nos ha donado uno Tenemos unos auriculares Tenemos también un vale De papelería Y un set de mochilas Pendra y agendas Tres premios importantes Para todos estos jóvenes Que quieran participar Les queda nada Un día solo Así que Tienen que ponerse las pilas Mandar esas fotografías Que tengan que ver Con la convivencia Alba Y bueno pues Fantástico Entonces eso de A ver cuántas fotos tenéis Y sobre todo El jurado Difícil A ver qué elige ¿No? Pues sí El jurado estará compuesto Por personal de la Casa De Juventud Y personal de aquí De Cepaín Y el mismo día 20 El lunes Lo que vamos a hacer Es un stand Frente al Zara Donde normalmente La Casa Juventud Pone su stand Y allí queremos Pues todas las fotos Que nos manden Colgarlas y ponerlas Y que la gente pase Lo vea también Y que aunque no te lleves Un premio Veas también el hecho De que tu foto está ahí Colgada Y todo el mundo Puede pasar a verla Bueno pues Alba Tenemos la cita pendiente Próximo día 20 Ya sabemos Dónde vais a poner el stand Así que iremos Como no puede ser De otra manera A ver todas esas fotografías Y sobre todo Para que nos digas Quienes son los ganadores Muchísimas gracias Y vosotros ya sabéis Animaros Y a participar Cuántas más fotos mejor ¿No? Exacto Cuántas más fotos mejor Lo estamos difundiendo Diciendo a todo el mundo Que para nosotras El hecho No es como Antes hemos dicho El premio O la calidad O qué foto sea Sino que la gente Se anima Participa Y tengamos el día 20 Una exposición Súper bonita En la calle Seguro que sí Alba Bueno pues ya está Que participen todos Muchísimas gracias Y nos vemos el lunes Muchas gracias a vosotros Gracias a las dos Gracias María José Me quedo Me quedo para hablar Un poco de todo Pero quiero decir De todo el periodo En el que estamos Pero un poco ya Más finalizando marzo Señor Balli Buenas tardes Jesús ¿Qué tal? Buenas tardes Presidente ¿Todo listo? Sí, bueno Más o menos todo ¿Dónde está? ¿Dónde está la? ¿Cuál es el peor momento De todo este tránsito Que hacemos Desde que se inicia Que hacen ustedes Desde que se inicia La cuaresma Hasta que cerramos Con el resucitado Con el triunfo Que no ríe Bueno Momentos malos 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 no hay Difícil Porque hay momentos Más complicados De que se acumulan Más cosas Y bueno Y hay veces que no Que no te da No te da tiempo A llegar a todo Como querría llegar Ahora mismo En esto En esta fecha Que son Las preparaciones De bueno Esto del tema De los seguros Son cosas que no se ven Porque son cosas Que no se Que no trascienden A la población Pero hay que contratarlos El seguro De incidencias climáticas De costaleros Reposición civil Ver todo el tema De reuniones Con la asamblea El tema de policía De parque móvil De medio ambiente No se puede dividir ¿No? Mandar media parte No, no Sí Lo que pasa es que Tenemos la colaboración Ahí Julio, Pepe Tanto Paco Como Conferrada Pues todos Tienen su Misión Por supuesto Y que tenemos La colaboración De la asamblea Y de la conveniencia General Pero que aún así Hay que Enjaretarlo todo ¿No? Entonces para todo Para la mesa En general Pues Es el tema El tiempo De más De más lío Se puede decir ¿No? De más lío Para poder Meterlo todo En su sitio Voy a empezar Por el concierto De música Sacra Sí Eso Él lo organiza La ciudad Ustedes también Colaboramos De alguna manera Yo le decía Ayer a las responsables Del área Adelanito Le decía Que bueno Que era eso Eso era ponernos También en nuestro lugar ¿No? A la altura De otras ciudades Que cuentan Otras ciudades importantes ¿No? Que cuentan Con este tipo de conciertos Iniciativa es muy buena Porque se van a hacer Hoy precisamente Esta noche A las 8 En Santa Teresa Es el primero O sea Es efectivamente El segundo Es la semana que viene 20-23 creo Sí El segundo Es la semana que viene Y el tercero En San Francisco Y el tercero Creo que cierran En la Plaza de África En la Iglesia de África En la Iglesia de África Entonces Pues bueno Es una iniciativa Son quintetos De viento De percusión Y demás Que van a tocar Piezas sacras De 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 esta época De cuarema Porque no son A lo mejor hay alguna marcha De Semana Santa Pero normalmente Es música sacra Lo que van a tocar Y bueno Es una Es una Es una Parte más De la cuarema Y de la música Que yo creo que es una cosa Pero de alguna forma No faltaba ese capítulo Claro, claro Y eso Esta noche A las 7 En Santa Teresa A las 8 A las 8 A las 8 Yo creo que es a las 8 Ahora lo viene Y se lo vuelvo a En la Iglesia de Santa Teresa Y se quedan dos Conciertos más El sábado ¿Qué hacemos? Bueno, antes del sábado Tenemos el concierto Del viernes En el auditorio Que es jueves, ¿verdad? Perdón, perdón Viernes que es el auditorio Que ya está Todo preparado Creo que esta noche No, no, no Eso es otra historia Es que hay muchas cosas A ver que me estoy liando El viernes Concierto de cuarema No, ya estoy aquí Ya estoy con los cuarema El viernes 17 A las 9 menos cuarto Que el que no tenga entradas Y quiera ir a verlo Que es una entrada gratuita Libre Y la puede recoger En las taquillas Ya de Que la dejamos Antes de ayer En las taquillas Del auditorio Y ahí van a dar un concierto Las dos más Este año Nos decidimos Por darle protagonismo A las bandas De aquí de Ceuta A la Comandancia General Y a la También es una mezcla innovadora Claro Es que nunca se ha hecho Y bueno Había un ofrecimiento Por parte de ellos Y se ha aceptado Entonces Lo van a hacer Lo van a hacerlo El viernes A las 9 menos cuarto Y ese será el concierto De cuarema De este año El libre Entrada libre Y el que no tenga entrada Ya repito Que pueden recoger Las que queden Las recojan En las taquillas Del auditorio El sábado Por la mañana Ahí vamos Hay un concurso Hay un certamen Un concurso Un certamen de bandas Que tocan Cuatro agrupaciones Una de aquí Que es la de la amargura Y tres de fuera Una creo que es No creo Si no Del Tormo Cádiz Otra es de Alaurín Y otra es de Estepona Entonces vienen No cobran No cobran caché De ningún tipo Es decir Por su actuación Lo cobran Y los gastos Únicamente son De desplazamiento Y del barco Que eso hay que pagárselo Entonces Todos vamos a hacer Allí A través de Cáritas Pero además Un certamen de bandas Hay un encuentro Claro De hermandades Todo el mundo Que quiera participar O que quiera Colaborar con Cáritas Porque la idea Es que todas las hermandades Han puesto algo De alimentos De comida Cada uno Pues va a aportar Lo que crea Lo que puede hacer Y allí se va a vender Todo Con bebidas Y con esto Mientras que están Actuando las bandas Y Todo lo que se recode Va destinado a Cáritas Eso es Otra acción más En la plaza Nelson Mandela Nelson Mandela Y eso empezaremos Sobre la Allí estaremos A partir de las 11 La idea es empezar Sobre las 12 de la mañana Porque también habrá Habrá un pasacalle De las bandas Que salgan De los remedios Saldrán un par De la parte de los remedios Saldrán un par de bandas Y otras dos De abajo De la plaza de África La entrada es libre Pero si llevamos Un kilito de alimento Nos vendrán Y ese Unos sindicanes Sí Pero sobre todo El dinero El dinero que Que se recaude Va a ser Para Cáritas Directamente Si llevan algo Pues se recogerá Por parte de Cáritas Y punto Porque siempre hace falta Vale Eso el sábado Y el domingo Es un acto organizado Por la hermandad De la Veracruz Que creo que es Por la mañana A las 12 de la mañana Si no me confundo 12 de la mañana Y eso ya es una cosa Que ha organizado Particularmente La hermandad De la Veracruz Y creo que es Incienso y compás Entonces bueno Eso es Eso es una A las 12 de la mañana Que el auditorio Del Reve Ese es este fin de semana Que es completito Y Pero bueno Que vamos a dejar Para el final Bueno pues Se han unido muchas cosas Porque aparte Se han unido todo Hay cultos Hay cultos De la encrucijada Cultos De la Cultos De la amargura Cultos Del encuentro Es decir Que este fin de semana Es una En ese aspecto Es una locura O sea que este fin de semana No se pone la túnica Porque no hay cultos No hay cultos Como hay que estar En muchos sitios Pues la verdad Es que no No se parará Este fin de semana Bueno pero eso es bonito Lo que pasa es que esto De alguna manera Consolidarlo Porque siempre hemos tenido Mucha actividad Alguien previo a la semana santa Durante la cuaresma Pero parece que se han cruzado Las hadas Y los duendes Y todo Y han hecho que este fin de semana Sea portentoso Y que ojalá todo Todo salga bien Nos vamos a la semana que viene Ya hasta la vuelta La semana que viene Ya está Que está la vuelta a la esquina Pues eso ya Ya es la semana Es que no quiero que venga Otra vez Y deje otras cosas Para contármelo Del fin de semana Pues tenemos Tenemos el viacrucis Que El viacrucis Que Que lo Lo va a llevar A cabo Es decir La organización Y el desarrollo La hermandad de la encrucijada Con Con su imagen titular Con el Cristo de la encrucijada Y será a las nueve de la noche El viernes de Dolores A las nueve de la noche El día 31 El día 31 A las nueve de la noche Y saldrá de De la iglesia de África Iremos por el paseo de las palmeras Y Y volveremos por Gran Vía Y haremos ahí Haremos ahí Lo que es el viacrucis Tradicional Del consejo Es que no le estaba Le estaba haciendo caso Pero estaba buscando Que sabía que me había llegado Un mensaje De la Coral Que también tiene su Concierto litúrgico El 22 El día 22 En la iglesia de San Francisco Como suelen hacerlo siempre Como eso no estaba En el calendario Que tenía Para que tome Para que tome El concierto litúrgico De la asociación Coral de Ceuta Y después ya pasamos Pasamos al día 31 Que es el viacrucis Y el pregón El pregón de la semana santa Que será el domingo ¿Cómo va a ser el pregón este año? ¿Cómo va a estar organizado? No, el pregón Me he exaltado El pregón es antes Es la semana antes Bueno, el pregón es el día 26 El día 26 Exactamente Sí, bueno El otro día estuvimos Hablando ¿Cuándo fue eso? No recuerdo lo mismo Estuvimos Ah, claro Estuvimos con el obispo Reunidos Que vino el obispo Y estuvimos reunidos Con el obispo Parte de la mesa Y él Que estuvo allí ¿Está escrito el pregón ya o no? Yo creo que sí Él sabrá Porque yo No lo ha leído No se lo ha dado a leer Yo no quiero Nunca lo hago Yo solo Me gusta escucharlo Y leerlo el día El día del pregón Bueno, ya este año Se habrá que elegir pregonero Pero, a ver Que no es que no se haya elegido este Pero que se eligió en su momento Eso ya es para Y como ha venido con retraso Claro Para el año que viene Claro Pues ya tendremos que A lo largo de este año Pues Se abrirá el plazo De presentación De Bueno No de candidatura Sino de De hermandades Que quieran presentar Y la mesa permanente Y bueno Ya se verá Quién Quién puede hacer Bueno, entonces ahí Es momento de entrega de guardas Me parece ¿O no? Sí Esa es la La bola La hicimos Eso, sí La hicimos en diciembre En el Lo diré En la barraca Allí en el parque marítimo Que nos dijo él De hacerlo allí Porque fueron sus amigos Y su Y su Se sentía como en casa Claro Claro Y estuvimos allí Entonces son las guardas Del pregón Donde él Donde él llevará Las hojas escritas Que tenga que Después que declamar Allí ¿Cómo debe de ser un pregón Jesús? Porque luego Yo creo que no hay No hay Cada uno lleva Lleva un pregón Dentro Es que Un pregón No es fácil Porque No es fácil En absoluto Y el tema del pregón No es solamente El declamarlo ese día El llevarlo a cabo Porque la verdad es que Depende de las tablas que tengas Y normalmente no se tienen tablas para eso Pues te impone El hablar De una forma solemne Delante de Bueno De a lo mejor 300 o 200 personas Las que te vayan a ver Pero realmente yo creo que Bueno Alguno más que otro Mi experiencia particular De que yo lo hice En el año 96 A mí me costó Tanto trabajo Que quizás más trabajo El escribirlo Que el Que el después El llevarlo a cabo Porque 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 aunque es complicado El hacerlo A la vista De la Bueno De los amigos Y de las hermandades Y de los Y de tus familiares Y de conocidos El problema es darle forma Ver de que Cómo vas a hablar El problema es saber Qué quieres decir Claro Qué quieres decir Entonces cada uno tiene su pregón Unos son más floreados Otros son más Otros son más serios El pregón tiene que llevar Versos por narices No No tiene por qué Pero hay Hay pregoneros que Es que Parece que si no le pones un verso No estás dando el pregón Yo En mi caso No hice ninguno Porque yo no sé No sé hacerlo Entonces Yo he escuchado Muchísimos pregones Muchos pregones Y Y hay pregones De prosa poética También Que son muy bonitos Hay pregones más floreados Que es todo Es todo En En la parte de arriba Del Del Sentimiento Y demás Hay otros que buscan El aplauso Cuando hacen unas pausas Determinadas Hay otros que son serios Otros reflexivos Cada uno tiene su pregón Eso es ¿Cómo se trata que sea Conociendo al pregonero? Te puede gustar más o menos ¿Cómo se conoce al pregonero? ¿Qué pregón espera? Yo creo que Tete va a hacer Que no lo sé Que eso es una cosa Que yo intuyo Va a hacer un pregón Muy familiar Muy cercano Muy cristiano Porque Tete es así De esa manera Yo creo que En los pregones Lo que se hace Dar parte tuya Parte de ti Sin querer Sin querer Parte de tu experiencia En hermandades En la vida de la iglesia En tu relación Con Con Dios Y con su madre Y con su hijo Eso es muy personal Entonces Te puede gustar más o menos Porque eso es como todo Eso no tiene nada Eso no significa Ni que sea malo Ni que sea bueno Cuando por unanimidad Es bueno Es bueno Y cuando por unanimidad Es malo Es malo Pero el que entremos En que a uno le gusta Bueno El mérito El mérito Tiene ya el El aceptarlo Y el escribirlo Y después el ponerte delante El aceptarlo Ya tiene mucho mérito Porque además Es una familia La cofrade Muy especial ¿No? Porque se mezcla Sí, verás A lo mejor me equivoco Pero por un lado Está el sentimiento cofrade Que quieras que no Distingue Distingue del resto De las personas Pero es que luego están Los cristianos Propiamente dichos Que están dentro De ese pregón Porque claro También esperan Su mensaje de cristiano No sé Yo no hago distingo Es decir Para mí Yo soy antes cristiano Que cofrade No, muy claro Eso sí ¿Y por qué soy antes cristiano Que cofrade? Porque para mí El ser cofrade Es una forma de expresar Tu relación Tu devoción Y en este caso En este caso Tete Es cristiano Cristiano convencido Es cristiano Cristiano de Pulacepa Entonces él tiene Una relación Tangencial con las hermandades Porque relativamente Él está en el Rocío Es una de gloria Es nuevo en este mundo Porque es hermano del Rocío Y de alguna más Que no sé si será De África O de alguna más No lo sé Pero que él va a dar Pero que él va a dar Una visión diferente Me supongo De lo que es un pregón De cofrade Claro Es que no deja de ser Un hermano de gloria O sea Para expresarse En tiempos de penitencia ¿No? Vamos yo creo Yo pienso Que el pregón Va a ser Sobre todo Muy cercano Muy cercano Muy familiar Muy de Muy entenderlo No muy Muy enrevesado Y no puede hasta regañar Sí pues puede ser Puede ser que hasta lo regañe Bueno pues el pregón Está listo El pregón Está listo Las hermandades Supongo que están todas Poniéndose a punto Porque queda nada 15 días Y el presidente del consejo Está deseando que termine Tampoco eso Bueno tampoco eso Pero bueno Pero yo lo que Lo que La verdad es que Está todo tan Tan mecanizado Y se entiende por mecanizado ¿Qué? Que todo el mundo sabe Lo que tiene que hacer Se han dado los pasos anteriores Nos hemos reunido Hemos dado O hemos consensuado Con todos Pues temas itinerarios De salida Que eso ya está Eso está Ya muy trillado Ahora es celebrarlo Es únicamente Que tengamos la tranquilidad De que no haya agua Y que todo el mundo Hoy no te pregunto Jesús si has mirado el tiempo No, no Ni yo lo miro Ni yo lo miro Hasta el mismo domingo Por eso Yo no le Lo tenía que decir Porque él Es bastante previsor Aunque no haya de reojo Sí, sí Y que aunque las hermandades Las hermandades Que lo hagan de una forma digna Que tengan suerte Que acierten En su salida Y en su recorrido Que no haya ninguna incidencia Yo que sé Que se rompa una vela O que Que no haya cosas externas Que no pase nada Y que las hermandades Gracias a Dios Pasen como tienen que pasar Digna y seria Y que la gente disfrute De una semana santa Y que una semana santa Como Como está acostumbrada Bueno pues Mensaje del presidente Del consejo de hermandades Para todas las hermandades Y para todos En general Pero nosotros Te libras de venir más veces Que no te estás pidiendo Jesús Muchísimas gracias Presidente Por estar con nosotros Empezaremos haciendo Vamos tanteando un poco Hoy cita en Santa Teresa No lo olviden Que tenemos concierto De música Sacra Tenemos el sábado Las bandas En la plaza Nena Sumandela Mañana le digo más Porque si no Nos van a faltar Todas las citas Y ya se las hemos recordado Ana Es tiempo de marcharse ¿Dónde estás? Pues Beatriz Pues mira Estoy aquí Como siempre Mirando Mirando al mar Porque es que Tenemos unos días Estupendos Ya avisábamos ayer Que íbamos a tener El levantito Todavía continúa El levante Pero que vamos a tener Mañana Bueno pues mañana Llega el poniente Beatriz ¿Pero por cuánto tiempo? Mañana llega el ponientito ¿Va a llegar por un minuto? ¿Va a llegar por un minuto El poniente? Bueno pues no, no, no ¿Se va a quedar? No, no te creas Que nos acompañaron un poquito Mañana avanzaremos El tiempo de fin de semana Pero de momento Mañana llega el poniente Y por lo menos Unos días se quedará Tenemos de mínima 15 grados De máxima 21 Y poniente Con viento De 20 km por hora Y con sol y nube O sea un día Pues estupendo Como el de hoy Precioso Para disfrutar Del fin de semana Bueno y ahora Farmacias de guardia Que esperemos que no las tengan Que usar Y si las tienen que usar Tomen nota Porque estas son Las farmacias de guardia Que tenemos hoy En el centro Tenemos la farmacia De la pinta Que está en la Marina Española Y en el campo exterior Tenemos la farmacia Lobato Que está pues en la barriada De zurrón Y en el turno de noche Pues la farmacia Puya Que ya sabemos Que está abierta Las 24 horas del día Dime Dime El número ganador Mira El número ganador Tú sabes lo que ha pasado Con la Bonoloto Que casi se ha repetido Casi por un número Se repite toda La combinación ganadora Bueno ya que venga esto Porque el número Que ha salido hoy Salió el martes Que no sé qué día fue Bueno pues el 067 El fraile No sé si te acuerdas Que estuvimos hablando Del fraile Bueno es que últimamente Como me estás descubriendo números Venga y entonces Pues el mismo número Que salió el martes Pues ha vuelto a salir ahora El 067 Pero Ana Tienes que hablar con los bombos Tienes que hablar con los bombos Porque es que Fíjate si ha pasado la Bonoloto No va a pasar aquí Bueno a ver A ver si es que te están dando Una oportunidad para que lo compres No lo sé No te ha tocado tampoco A ver si lo voy a comprar mañana No va a salir Ya todo día seguido Me parece muy Bueno vamos a buscarlo mañana Hoy no lo tenía Ana muchas gracias Hasta mañana Hasta mañana todos Nos vemos a las doce y media En esta hora Como siempre Vienen las noticias No se muevan de aquí No se muevan de aquí